En Opichén, el gobernador Mauricio Vila Dozal dio inicio a los trabajos de construcción de 6.5 kilómetros de caminos rurales a Cacosechas, beneficiando a 80 productores yucatecos y en los que invertimos más de 6 millones de pesos. Con acciones como estas, el gobierno del estado está impulsando al campo yucateco y brindamos oportunidades para que nuestros productores potencialicen su producción y tengan un mayor ingreso. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.